Buongiorno, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta, la clase número 7 de nuestro curso para aprender gratis italiano. Que por cierto, les invito a que compartan este video, le den like, dejen un comentario porque me tienen muy abandonadas estas clases, ¿eh? Ya lo saben, así que vamos a comenzar. En esta clase aprenderemos algo muy bonito que son frases útiles. Ahora, noten ustedes que claro, hay frases útiles para cuando uno va a pedir en un restaurante, cuando uno va de compras, cuando uno está en el aeropuerto, etc. Voy a hacer varios videos de este tipo. Este es el primero que haré y son frases en general, ¿de acuerdo? Son las bases para utilizar otras un poquito más específicas. Pero verás que es una clase muy sencilla y que puede ser de mucha utilidad. Bien, para decir hola, ya habíamos visto en clases anteriores que decimos, chao, chao. También recuerda que se dice, chao, adiós. O sea, chao significa tanto hola como adiós. Repite después de mí. Chao, chao. Vamos con lo siguiente. Para decir disculpe, disculpa, nota que uno es más, pues, formal y el otro es informal. Estamos hablando de tú o de usted, según sea el caso. Para decir disculpe, decimos, scusi. Para decir disculpa, es decir, informal, decimos, scusa. Scusa. Scusi. Scusa. Molto bene. Muy bien. Bravo. ¿Habla español? Imagínate que tú estás en una situación, ¿qué es lo más lógico? Lo más lógico sería que si tú ya hablas español, la otra persona habla español, pues se comuniquen en español. Por eso te pongo esta como de las primeras frases más útiles, por lógica, ¿de acuerdo? Si encuentras a alguien en Italia que hable español, perfecto, ya tienes ganada la batalla. Así que esto se diría, ¿Cuál sería otro idioma que tú te sientes también cómodo de hablar después del español? Probablemente sea el inglés. Así que para preguntar, ¿habla inglés? Es bastante similar la estructura. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, esta frase, fíjate cómo vamos a ir armándolas, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer también en esta clase. Hola, disculpe, ¿habla usted español? Chao, scusi, ¿parla español? Nota el acento que trato de ponerle para que suene más natural, ¿de acuerdo? Repite después de mí tres veces. Chao, scusi, ¿parla españolo? Chao, scusi, ¿parla españolo? Chao, scusi, ¿parla españolo? Muy bien, perfecto. ¿Entendiste por qué? Es muy fácil, ¿no? Chao, hola, disculpe, scusi, parla españolo, habla español, pero recuerda que estamos un poquito más formal. ¿De acuerdo? Soy extranjero, soy extranjera. Eso nos sirve mucho para que la persona con la que estemos hablando en Italia, pues, ubique que quizá tenemos algo de dificultades, no solo en el idioma, sino en encontrar lugares, en ubicar hasta, pues, ¿por qué no decirlo? Cómo funciona la ciudad, cómo funciona el país, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para decir en masculino, soy extranjero, digo, sono extrañero. Soy extranjero. Soy extranjero. Sono extranjero. Tal cual se escribe, tal cual se pronuncia. Sono extranjero. Cuando es en femenino, Soy extranjero, soy extranjera. Soy extranjera, sono extranjera. Una vez más. Sono extranjero, sono extranjero, sono extranjera, sono extranjera. Perfecto, perfecto. No hablo italiano muy bien. No hablo italiano muy bien. También es una frase muy, muy útil. A pesar de que pareciera que no, claro que lo es. Imagínate, vuelta a lo mismo, que estás en Italia y de pronto te cuesta trabajo. A lo mejor ya lo empiezas a hablar porque tomaste mi curso, pequeño. Pero, pues, igual te hace falta practicarlo, escucharlo en la vida cotidiana, un poquito, que hablen más lento quizá, ¿no? Eso te va a ayudar mucho. No hablo italiano muy bien. Si lo hablo, pero no muy bien. ¿De acuerdo? Non parlo molto bene l'italiano. Non parlo molto bene l'italiano. Non parlo molto bene l'italiano. ¿De acuerdo? Se puede cambiar un poquito, sí, pero esa es la forma más sencilla y la más utilizada de que lo puedas decir. Non parlo molto bene l'italiano. Perfecto. ¿Lo tienes? Nota, por favor, cómo no digo no. No parlo. Digo non parlo. Se utiliza non cuando vas a ocupar más texto adelante. Otra frase complementaria después del no. Sin embargo, el no es para respuestas secas. ¿De acuerdo? ¿Compraste tal cosa? No. Pero si voy a decir no, esto, esto y aquello. Por ejemplo, en este caso, no hablo italiano muy bien. Non parlo molto bene l'italiano. ¿De acuerdo? Veremos o retomaremos ese tema un poquito más adelante porque es muy importante. Pero desde una vez te voy dando como que las luces verdes. Ok. Me llamo Miguel, también ya lo vimos. Muy fácil. Mi que amo Miguel. Obviamente ponle tu nombre de cada uno de ustedes. Me llamo Sofía. Me llamo María. Me llamo David. Me llamo etc. ¿De acuerdo? Me llamo Miguel. ¿Puedes traducir esto para mí? Hola, me llamo Miguel. Soy extranjero. No hablo muy bien italiano. ¿Habla usted español? Fíjate qué gran frase. Pero estoy seguro que si prestaste atención lo puedes lograr. Pausa y contesta en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Vamos a ver. Ciao. Me llamo Miguel. Soy extranjero. Non parlo molto bene l'italiano. Parla espanolo. O inglese. En este caso, bueno, agregué el inglés, porque en mi caso también me puedo defender en ese idioma. Entonces, lo puedo agregar. Si simplemente no hablas inglés y te quedaste con español, puedes dejarlo con parla espanolo y ya está. Ahora que si no hablas inglés, no sé por qué no lo hablas, porque sabes, sabes muy bien que tengo el curso de inglés gratis para ti. Así que deberías darte la vuelta. ¿De acuerdo? Repetimos tres veces la frase en azul, por favor. Por favor, puedes cambiarlo el Miguel por tu nombre. ¿De acuerdo? Ciao. Ok, ok. Una vez más. Recuerda que yo digo Miguel, pero tú ponle tu nombre. Ciao. Mi chiamo Miguel. Sono extranjero. Non parlo molto bene l'italiano. ¿Parla espanolo o inglese? Mucho mejor. Ahora quiero que pongas un poquito más de acento, esta confianza. Escucha bien como lo digo y trata de imitarlo. De imitarlo. ¿De acuerdo? Ciao. Mi chiamo Miguel. Sono extranjero. Non parlo molto bene l'italiano. ¿Parla espanolo o inglese? Eso no. Tú ya estás en el coliseo, ¿eh? Perfecto. ¿Dónde está el baño? Dime tú si no es una frase útil. O sea, perdóname. Pero podrá ser de México, podrá ser de Colombia. Pero todos necesitamos ir a echar una buena pipí. Así que, ¿dónde, dónde, el baño? ¿Dónde? Ahí se junta. ¿Dónde, el baño? ¿Dónde, el baño? ¿Dónde, el baño? Te voy a explicar en otra clase más adelante cómo utilizamos este verbo. Porque el apóstrofo, tipos de acento ya lo platicamos un poquito. Y demás. Por ahora nada más es la frase. ¿De acuerdo? Esa se te la puedes memorizar desde ahorita. Y después te explicaré gramaticalmente por qué de cada una. ¿Sale? Si no, pues esta clase no tendría mucho sentido. Así que, ¿dónde, el baño? Otra vez. ¿Dónde, el baño? G con la N suena ñi. ¿Báño? ¿Dónde, el baño? Perfecto. Perfecto. ¿Dónde está el restaurante? Se parece bastante. ¿Dónde, el restaurante? ¿Dónde, el restaurante? ¿Dónde, el restaurante? Otra vez. ¿Dónde, el restaurante? Perfecto. Muy bien. Estoy perdido. Estoy perdida. Eso también nos ayuda muchísimo porque no solamente lo expresamos, sino que la persona italiana sabe claramente que no somos de ahí, que no hablamos quizá muy bien el idioma y además que necesitamos ayuda. ¿De acuerdo? Mi sono perso. Mi sono persa. Perso, persa. Mi sono perso. Mi sono persa. Mi sono perso. Mi sono persa. Perfecto. ¿Puede ayudarme? Dime tú si no es una frase muy útil. Claro que sí. Y decimos, Puoi ayudarme. Puoi ayudarme. Mi, literal, el español es, perdón, el italiano es muy sencillo en ese aspecto porque tal cual se escribe, tal cual se pronuncian muchísimas palabras. Algunas cambian, lógicamente, pero muchas textual. ¿De acuerdo? Puoi ayudarme. Mi, por favor, se dice per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Muy bien. ¿Cómo dirías esta oración? Hola, disculpe, estoy perdida. ¿Podría ayudarme, por favor? Pausa y contesta en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Ciao, scusi, sono persa. ¿Puoi ayudarme, por favor? ¿La tuviste bien? Espero que sí. Ciao, scusi, sono persa. ¿Puoi ayudarme, por favor? Otra vez. Ciao, scusi, sono persa. ¿Puoi ayudarme, por favor? Una última vez. Con todo el acento, con toda la intención bien clara. Ciao, scusi, sono persa. ¿Puoi ayudarme, por favor? Muy bien, perfecto, excelente, bravo, bravísimo. ¿Podría hablar más lento? O sea, imagínate que ya te van a ayudar, que ya te contestaron. Ahora es, ay, está hablando muy rápido. Le entiendo, pero muy poco. Puoi parlare più lentamente. Puoi parlare più lentamente. Nota l'acento bien marcado. Lentamente. Puoi parlare più lentamente. Una vez más. Puoi parlare più lentamente. Ok, ahora velocidad un poquito más natural. Puoi parlare più lentamente. Perfecto, muy bien. Gracias se dice grazie. De nada, tenemos varias formas. Por ejemplo, prego. Otra forma, un poquito más formal, sería di niente, di niente, di niente. Y también una última sería figurati. Figurati, de nada. Es lo que te podrían contestar, no? Prego, di niente, figurati. ¿Cuál es la más utilizada? Prego. Y la más fácil, no? Prego. Perfecto. Vole un café. Vole un café. Quiero un café. Quiero un café. Así de simple. Veremos también cómo conjugar este verbo más adelante. Pero por ahora, recuerda, son frases nada más. Frases que nos pueden salvar el día. Ciao. Vole un café, per favore. ¿Qué quiere decir esto? Hola, quiero un café, por favor. ¿Verdad? Y bueno, esto fue todo por la clase. Nos vemos el siguiente jueves. Les mando un abrazo. Y que tengan una excelente semana. No olviden compartir este video y dejar un comentario. Hasta la próxima. Amén. Amén.